La Playa de Acapulco Aquí estamos en la playa de Acapulco, envío en directo Aquí nos vamos a aventar desde la quebrada Miren Hola ¡Coña! Hola, señor ¡Bájale! ¡Está abierto! ¡Bájale! ¡Bájale! En el video de vehículos, manisicletas, pernos y correa, montas acuáticas, fogatas, campestres, y si encuentras en peligro, levantes su mano en señal de ayuda, con orden marcada 066-1911. Hola, hola. ¡Echale, mi junior! ¡Hola! ¡Chale, ñero! ¡Nos invitaron al Acapulco y en Cuernavaca nos tumbaron los federales, una feria! ¡Chale, junior! ¡Lo que pasa es que allá, allá no hay viento! ¡Chale, celestial!